¿Qué le dice un techo a otro techo? ¡Techo de menos! No, a ver este otro. ¿Cómo se despide un químico? Ha sido un placer, ¿entienden? Ha sido... No. Bueno, ya, no más chistes. Hola, mi nombre es Diego Ulloa y hoy les voy a presentar mis sketches favoritos del Enchufe TV. Ay, por cierto, antes de que pregunten, sí, sí soy hermano de Jorge Ulloa, aunque él no me reconozca. El primer sketch de esta tanda es el sketch de Cupido. Obviamente me escogieron porque buscaba un actor con una cara bonita y un cuerpo trabajado. No, no, la verdad es que me escogieron porque fui el único actor que quiso actuar todo un día en pañal. Y por eso el psicólogo me dijo que le intente sacar todo, que lo escribe en un diario o que le cuente a mis amigos, pero los dos que tenía ya se cansaron de escuchar. ¿Te estoy aburriendo? No, no, para nada, sí. ¿Quieres que te lea algo de mi diario? Dejiste tu diario. Esto lo escribí antes de venir acá. Quito, 14 de febrero del 2015. Hoy voy a tener una cita con el amigo de Claudia. Me dijo que es medio guapo, por lo que estoy un poco emocionada. Aunque me da miedo hiperventilar, desmayarme y vomitar en el jugo como en mi última cita. Pero voy a intentar ser lo más normal posible. Qué chevería. ¿Quieres que te lea un poquito más? No, así está bien, gracias. Me voy al baño, ¿ya? Vale. Tómate todo el tiempo que necesites. Bien, Julio, bien. ¿Qué es el pozo? ¿Qué es el pozo? ¿Te ocurre hablar de esas cosas? Estoy totalmente desnuda. Bañada en aceite. ¿Tú qué llevas puesto? Mi vida, voy por el vibrador, ¿sí? Espérame. Línea caliente, ¿en qué le puedo servir? Esta no es la línea de Cupido en rescate. Eh, sí. Es en otra extensión. Ya le paso. Te habla Cupido. Listo para ayudarte en tus problemas en el amor. ¿En qué te puedo servir? Mira, estoy en mi primera cita. Y yo siempre la friego porque... ¿A luego? Primera cita, primera cita. ¿Cómo conquistar? No. Ejaculación precoz. No. Primera cita, primera cita ideal. Disculpa la demora. ¿Tú eres de las que habla mucho? ¿Qué? Es que aquí dice que a los hombres también les gusta ser escuchados. Aguanta, ¿dónde dice eso? Mi experiencia, mi experiencia dice que hables menos. Pero yo casi no hablo. Escucha más. Me quedo callada. Ni una palabra. Justo vienes. Estaba esperando para ordenar. ¿Están listos para hacer su pedido? Ya sabes lo que vas a pedir. ¿Y qué va a ordenar la señorita? Pero acabas de decir que sí sabes. ¿Qué vas a pedir? ¿Estás bien? ¿Te vas al baño? Cancel el vino, por favor. Eso que te pasó fue porque no te reíste de sus chistes. A los hombres les encanta que se rían de sus bromas y que las mujeres sean risueñas y lúdicas. ¿Entonces me río? Sin parar. ¿Estás bien? Sí, tranquila. Qué livio. Pensé que la clave había presentado a otra de sus amigas locas. No es para tanto, ¿no? Oye, me estás asustando. No dejo de voy al baño. ¿Está bien la señorita? Se ha ido al baño toda la noche. Creo que es diarrea. ¿Quién ha sido las conchas? Es que no te ha comparado con nadie. Demuéstrale que tú eres la más linda del lugar. ¿Y ella? Es Lucía, mi vecina. Qué ok. ¿Te parezco linda? ¿Ah? Tienes que romper la rutina. ¡Sorpréndelo con tu sensualidad! Vístete, por ejemplo, de conejita. Dile cosas sucias al oído. Caca. ¿Qué? Peso. Haz que tenga celos de ti. ¡Qué te pasa, estás loca! Da cuenta, por favor. ¿Tarjeta o efectiva? Eres una estafa. No sabes nada del amor. Me hiciste quedar como una loca. ¿Me está yendo? Pero arruinaste todo. ¿Y sabes qué? Eras más chévere cuando lanzabas flechas. ¡Espera! Ay, perdón. Es que me gustas mucho. Uy. Y como no he tenido muchas citas, no sabía cómo comportarme. Estaba pidiendo ayuda. Ay, qué vergüenza. ¿Y a quién estabas pidiendo ayuda? A alguien que se suponía que sabe del amor. ¿Quién sabe de eso? ¿Sabes qué? A pesar de esta terrible primera cita, tú me gustas. Y... no tienes que dejar de ser tú mismo. Eso me encantaría. Ahí están tus flechas, concha tu madre. No olvides enviarle este video a ese amigo que necesita ayuda urgente de Cupido. El siguiente sketch va de las vacaciones. Algo que nos encanta porque ya sea que estamos en el cole o en el trabajo, siempre queremos estar en casa. Bueno, excepto en estos días. Al menos ya aprendí a usar TikTok. ¡Felices vacaciones se pueden ir! ¡Felices vacaciones se pueden ir! Excepto vos, Valencia. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque te quedaste a supletorio. Tienes que ir a clases de verano, nivelarte en materias, hacer de conserje por vándalo. Y además me caes. ¡Val! Valencia, ¿puedo firmarte la camiseta? T. U. M. Lindo. Nos vemos el próximo año. Besos, Julia. Gracias. Mira que dejar que te rayen toda la camiseta tenía que servirte hasta el año próximo, carajo. Pero es una costumbre de fin de año. Costumbre, costumbre. Al menos revisa las pendejadas que te ponen. Porfa, no vuelvas. Pues ya te vales caca. Bueno, al menos me escribió. Chao Matemáticas, Chao Física, Chao Química. Me libré de ustedes, materias y hue... Chao Física. Al fin me liberé de ustedes, materias y hue... ¿Qué haces? ¿Por qué quemas mis libros? Porque yo perdí el año y no puedo comer los míos. Tendejo, yo también perdí el año. Bien, terminó otro juego. Esto de que a veces huyando en la madrugada ha sido bien cha... Esto de jugar en la madrugada es bien cha... Oye, ¿no nos estará haciendo el guagua? ¿Será? No, tranquila. Mañana tiene clases. Está dormido. ¿Qué clase está en vacaciones, idiota? Ah, cierto, no. A ver, comprobemos. Raúl, ¿estás despierto? Raúl. Pues no escucha nada. Ahora sí, hagamos la de chivito. Ya, ya, ya. Eres mi amor de verano. Y tú, mi amor de toda la vida. Ya nada, ya tocó pulir el mazo. Doménica María, te amo. Y yo a ti. Escapemos los juntos. Eres pasión a paja. Nos vamos a ir de vacaciones a un lugar increíble. Nos vamos a ir de vacaciones a un lugar increíble. Excepto tú, mijo. No me digan por qué tengo que lavar los platos, arreglar la sala. No, pendejo, ¿por qué te quedaste en supletorios? Tienes que tomar la escuela de verano. Te toca... Oh, sí. Oh, no. Primo, vente, mijín. Ya te calenté el agua. Ay, esto no podría ser peor. Y hasta tiene jacuzzi. Qué buen pedo, huev... Ay, qué pereza tener pereza. Ojalá ya empezaran las clases. Ya lo pensé. Mejor que quiero volver a clases. Algo chistoso de las vacaciones es que la gente siempre dice que va a usar ese tiempo para hacer lo que siempre ha querido hacer. Y al final no hace nada. Como en esta cuarentena. Hay otra gente que en cambio dice que la tecnología no sirve para nada. Pero sin tecnología no tuviéramos videollamadas, memes de gatos, tiktokers, y enchufe TV. Bueno, tal vez sí es verdad que no sirve de mucho. Chicos, qué chévere que es pasar con ustedes. Los quiero mucho. Chicos, creo que se fue el inter... Qué hijo de p***. Whisky. Oye, creo que salí fea. Otra. Ay, ya se acabó el rollo de 12 fotos. Ay, no. Oye, ¿y cuánto se demoran en revelar? O sea, si dejamos hoy pasado a mañana. Tan rápido. Ok, creo que si pagamos un poco más nos pueden entregar mañana. Ah, las maravillas de la tecnología. Foto pa'l Face. Uy, salí feo. Loca, llevas más de 100 fotos. ¿Cómo tienes tanto espacio con todos los memes? Ay, bueno, ya. Nada que no resuelva. Un filtro por aquí, un filtro por acá, modo embellecedor, efecto glow, pincel de deformar, suavizado, brillo, B16, rétrica, pim, pam, pum. Ay, qué bella que soy. La voy a subir. Hashtag no filtro, hashtag no filter, hashtag all natural, hashtag be yourself. Yo le di like. No digas nada, 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 no digas nada. Excelente tema, el bailecito. Y va a seguir con el bailecito. Siempre me arruinas las canciones por no tener el hocico cerrado. Hijo de f... Chiri, ¿cómo se llama esta canción? El bailecito remix, ¿desea descargarla? Ah, después. Señorita, he viajado desde muy lejos para entregarle esta carta. ¿Y la carta? Creo que me olvidé de la oficina. Cáspita, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ah, ya dejo responder. A romper corazones, galán A romper corazones, galán Estás muy hermosa, amiga Ja, ja, ja ¿Dónde vives? ¿Qué? ¿Otra vez? Ya, te quedas ahí y no molestas Ya, te quedas ahí y no molestas Hoy cumples 12 años, hijo mío Ya eres un hombre, igual que vuestro padre Y como tal, vamos a defender la patria ¡A pelear! Crecen tan rápido Crecían Bueno, al menos me quedan 13 hijos 12 Aprovecho para abrir un paréntesis Y recordarles que aquí pueden ver más videos en donde salgo A ver si así sales, loco Marvel tiene a Iron Man DC tiene a Batman Y enchufe tiene a... Palomo Man Al menos espero que su poder no sea tocarse a la paloma Mientras tanto, en la base espacial de la Liga Justiciera Compañeros justicieros El Doctor Estrago ha activado un dispositivo que destruirá la Tierra ¿Cómo acabamos con él? Y con su plan maligno Super Buso Podemos usar mis poderes para controlar animales marinos ¡Lady Esplendor! El Doctor Estrago no podrá contra mi legendario Fuete de la Honestidad ¡Palomán! Yo infundiré el miedo a él Y yo lo doblegaré con mi fuerza sobrehumana O dejo de llamarme... ¡Mega Hombre! ¡Liga Justiciera! ¡Hora de actuar! ¡Hm! ¡Hm! ¡Sí! 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 ¡Acabamos con el Doctor Estrago! ¿Quién trajo al chito? Ay, ¿a quién le dice chiquito? Por lo menos yo no me he visto de palomo Es para imponer miedo a mis enemigos Es verdad, Palomán Las palomas no dan miedo Cuanto mucho dan as... ¡Uy! Ahí está ¿Qué haces aquí, chico? ¡Vengo a ofrecerme ayuda para vencer al Doctor Estrago! Disculpa, pequeño Pero no veo como puedas ayudarnos ¿Por qué no? A ver, ¿cuál es tu nombre? Néstor No, tu otro nombre Néstor Gutiérrez No, tu nombre que escogiste para esconder tu identidad secreta al mundo Ah, depende En Instagram soy Néstorcito95 Y en Twitter soy ¡Un nombre de superhéroe, maldita sea! Ah, pum pum No es un nombre de superhéroe ¿Por qué no? Porque no tiene nada que te describe No tiene ni género, ni adjetivo, ni nada que te represente No es ni la onomatopeya de lo que haces Por ejemplo, mira a Ush Uy, ¿cuántas veces? No soy Ush, soy Wush Néstor, tienes un superpoder Espera, espera, espera Yo puedo Esto es un trabajo para el adivino Me toca Superfuerza No Supervelocidad No Superintelecto No Supervista No Superaudición Supertacto Tampoco Superrefato Negativo Visión de rayos láser No Volar Invisibilidad Tampoco Puedes reducir tu tamaño No Aumentarlo No Dos horas más tarde Disculpa, yo que... ¡No me toques! ¡Ya! Solo puedes atravesar ciertos materiales una vez a la semana bajo la luz de una estrella roja juntando las siete esferas del dragón No No puedes ser superhéroe si no tienes un superpoder Yo, por ejemplo, tengo superfuerza y mi fuete de la honestidad Mega hombre, puede volar y es casi indestructible Y... Superbuzo puede hablar con las criaturas del mar ¿Y qué onda con Palomán? Él no tiene superpoderes Sí los tengo Soy superrico Ah, ya déjenme ayudarles Hasta me hice mi propio traje Con el interior por encima del pantalón Pero hacer tu traje no te hace superhéroe Además es peligroso Hombre Mecha hizo su traje con material flamable ¿Sí o qué Hombre Mecha? ¿Qué? ¿Flamable? Tal vez tu historia de origen Con una buena historia de origen puedes ser un superhéroe ¿Cómo? Yo llegué a la tierra cuando apenas era un bebé Enviado por mis tías Antes de que mi planeta fuera destruido Por el calentamiento global Yo soy nieta del dios persa de la guerra Y me encariñé con la humanidad Y yo soy un huérfano millonario Que juró vengarse de las personas que me hicieron perder a mis padres ¡Criminales! No, los testigos de Jehová Nunca más me celebraron un cumpleaños de esos miserables ¿Y cuál es su origen? Pues yo vivo con mi mamá y mi hermana ¿Y? Y nuestro perro Chancla es rescatadito ¡Eso no es una historia de origen, Nando! Tiene que haberte picado, no sé, un bicho mutante O haber sufrido un accidente que te dé poderes O tener un familiar muerto para vengarlo ¡Ah, sí, no, Néstor! Si matas a una persona te conviertes en criminal Ah, entonces al perro Yo lo mato si quieren ¡Doctor Estrago! ¿De dónde p*** estaba? ¡Mi bomba está a punto de explotar la tierra! No es lo que querías, Doctor Estrago ¡No pues, ch***! Se supone que yo atento contra el planeta Ustedes detienen mi plan Y así me escapo para que la semana siguiente Vuelva a atentar contra el mundo ¡Jamás! ¡Se supone que yo me salga con la mía! ¡Ay, voy a morir! ¡La Tierra! ¡Estalló! ¡No, no! ¿Por qué me desmayé con tanta facilidad? ¡Ya! ¡No tiene ningún poder! Y esos fueron algunos de los sketches de Enchufe TV en donde he actuado Gracias por ver este especial conmigo Les recuerdo que pueden suscribirse a Enchufe aquí O mirarnos en vivo después de este estreno acá Y bueno, yo les dejo porque tengo una llamada muy importante ¿Aló? Línea caliente de Cupido, ¿en qué le ayudo? ¡Suscríbete al canal!